En el transcurso de una sola hora, recibimos la suficiente luz solar como para abastecer a todo el planeta de la energía que necesita durante un año. Sí, has oído bien, nada más que una hora de luz. Esto es lo que nos cuenta el biofísico Travis Bradford en su libro Solar Revolution. Así que seguramente te estarás pensando ahora mismo, ¿tiene de verdad el Sol el poder de transformar nuestra humanidad? Y en el caso de que sea así, ¿por qué no estamos aprovechando toda esta energía gratuita que nos llega desde el cielo? ¡Hola! Mi nombre es Luis López de Toledo, soy arquitecto y hoy vamos a hablar de cómo la energía solar puede cambiar nuestras ciudades. Durante muchísimo tiempo, nuestro planeta ha convivido con un vecino más grande y luminoso. El Sol. Este astro se originó hace 4.500 millones de años y la distancia que lo separa de nosotros es de 150 millones de kilómetros. Aún así, su luz nos llega en poco más de 8 minutos. En un planeta que acaba de alcanzar la cifra de 8.000 millones de habitantes y que tiene evidentes problemas energéticos, ¿no sería curioso que lo solucionase una estrella sobre la que ya girábamos mucho antes de que existiéramos como especie? La solar es un tipo de energía que obtenemos gracias a la radiación electromagnética que nos llega del Sol. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que es renovable, sostenible y, salvo que ocurra una catástrofe como que el Sol se apague de repente, es inagotable por definición. Las placas solares, formadas por silicio además de otros componentes, utilizan el efecto fotoeléctrico para transformar esta luz del Sol en energía eléctrica. Con el paso del tiempo, la mejora de la tecnología y el aumento de la producción, el precio de las células fotovoltaicas ha disminuido tanto que se han vuelto accesibles para todos los bolsillos. La energía solar ya es una fuente de energía rentable. China tiene mucho que ver en esta historia, ya que ellos son el principal productor de silicio del mundo y el segundo de plata. La expansión y el crecimiento de este país ha logrado que las instalaciones solares puedan amortizarse en mucho menos tiempo. La energía solar puede ser un recurso energético muy económico si se aprovecha bien, aunque no funciona en todo el planeta. Como es lógico, es un bien preciado en lugares donde exista una radiación solar más o menos constante y continua durante la mayor parte del tiempo. Y esto no ocurre en todos los países del mundo. Quizás te estés preguntando cuándo se empieza a amortizar la energía solar en una vivienda, es decir, a partir de qué año la energía que se obtiene es totalmente gratis. Bueno, esto es algo que depende del lugar y las condiciones de la instalación. Para responder a esta pregunta habría que analizar tanto el consumo de energía medio de esa casa como el tipo de placa solar que se ha colocado, así como su productividad. Pero podríamos decir que, como norma general, el tiempo medio de amortización suele ser de 7 a 10 años. Teniendo en cuenta que la vida útil de las placas solares se encuentra entre los 25 y los 30 años, disponemos de mucho tiempo para producir energía a coste cero. Además, en muchos países existen ayudas y subvenciones para que estas instalaciones sean más baratas de incorporar y el usuario pueda comenzar a amortizarlas mucho antes de lo previsto. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si en realidad es tan buena, ¿por qué no utilizamos más energía solar? Porque a estas alturas del vídeo ya conocemos los beneficios, pero no hemos hablado de las posibles desventajas. Una ya comentada es que depende del clima de cada país y los días nublados o los cambios de estaciones inciden en la cantidad de luz que reciben los paneles. Otra es la inversión económica que hay que hacer al inicio del montaje, que suele ser elevada. Y aunque se amortizan el tiempo, es algo que debemos tener en cuenta. Otras son los sistemas de respaldo y almacenamiento que son necesarios para no sobrecargar la red y provocar apagones. En las horas centrales del día la cantidad de luz es mayor, pero también es cuando menos se consume, así que toda la energía que se produce debe ser retenida para que pueda utilizarse más adelante. Y uno de los mayores problemas es todo el espacio que requieren las placas solares para que puedan funcionar correctamente. Pero quedas con este concepto porque más adelante lo vamos a transformar en una estrategia de proyecto. Otra de las preguntas que mucha gente se hace en España es la de si es obligatorio colocar placas solares en una casa nueva. Y la respuesta es no. Por lo menos no exactamente. La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, también conocida como EPBD, establece que las nuevas viviendas construidas deben tener un consumo de energía casi nulo. Así que no es obligatorio instalar placas pero sí hacer uso de sistemas que aprovechen las energías renovables. Y la solar es una manera muy eficiente de cumplir con estos requisitos. Puede parecer que obligar a colocar placas solares en las nuevas construcciones encarece el precio final de la vivienda, el cual ya es bastante alto. Pero a la larga rebaja la demanda energética de quien va a vivir en ese edificio, lo cual es bueno para su bolsillo y muy necesario para el planeta. Instalar paneles solares en una vivienda nueva es más fácil porque se pueden tener en cuenta desde la fase de diseño. Pero, ¿qué ocurre si quieres aprovechar la energía solar en tu casa de toda la vida? Para esta parte del vídeo, cuento con la colaboración de LRP Energy, que es una empresa internacional que se mueve en España y Europa. Y justo trabajan con hogares unifamiliares y naves que cuentan con un tejado propio. Aunque su idea es la de aprovechar también las cubiertas de los bloques de viviendas colectivas, edificios de grandes empresas y parques solares. Contacté con ellos para que me contaran cómo es el proceso de colocar placas solares en viviendas que ya están construidas y me contaron cómo trabajan. Lo que hacen básicamente es un estudio particular de cada caso en base al consumo previo que tenga cada familia. Al final, conocer lo que gasta cada uno sirve para poder ajustar mucho mejor la dimensión de la instalación y que no sobre material ni energía durante el proceso. Si tienes dudas de cuánto gasta tu vivienda y cuánto podrías ahorrar, te hacen un estudio previo gratuito antes de que te metas en obras innecesarias, lo cual es de agradecer. Además, se encargan de la solicitud y del seguimiento de todos los trámites necesarios para que puedas olvidarte de todo el papeleo. Y también han diseñado una app para poder monitorizar la instalación que cada uno revise lo que ocurre en sus paneles y comprobar su rentabilidad. Os dejo su página web en la descripción por si necesitáis más información. Teniendo en cuenta la subida tan exagerada de los precios de la electricidad, es importante entender que esta manera de generar energía supone un ahorro en las facturas de entre el 50 y el 70%. ¿Y cómo puede cambiar nuestras ciudades toda esta revolución solar? Los científicos de todo el mundo llevan mucho tiempo trabajando en la creación de paneles solares más eficientes y económicos. Como comentamos antes, uno de los problemas de la energía solar es que se necesita mucha superficie para colocar las placas. Pero, si lo piensas, tenemos grandes infraestructuras que ocupan muchísimo espacio en nuestras ciudades y podrían tener un segundo uso, como por ejemplo las carreteras. A finales de 2017 se inauguró al sur de Pekín una autopista solar de un kilómetro de largo. Y aunque pueda parecer que es un tramo muy corto, su superficie de casi 6.000 metros cuadrados puede generar un gigavatio hora cada año, capaz de abastecer energía para 800 viviendas. Estos tramos solares también pueden servir para alimentar el alumbrado público o para que los coches eléctricos, que cada vez son más en número, puedan recargar sus baterías. Otra de las funciones, que me parece muy bien pensado, es la de poder calentar el pavimento y derretir la nieve que haya en la carretera y así facilitar la conducción a los coches cuando viajan en épocas de fuertes nevadas. La superficie de esta carretera está fabricada con un hormigón translúcido que permite que la luz del sol penetre hasta las células solares y que aguanta perfectamente el peso de los vehículos. Y no nos olvidemos de las capas de aislamiento para que la humedad del terreno no se introduzca en el circuito eléctrico. Con toda la superficie que ocupan las carreteras es una buena idea darles un segundo uso y que no solo sirva para transportar coches o camiones. Algo parecido hicieron unos años antes en los Países Bajos en unos caminos para otro tipo de vehículos. Este carril bici abrió en 2014 y se llama Solar Road. Para que os hagáis una idea de cómo ha evolucionado esta industria en tan poco tiempo os contaré que aunque solo sean 70 metros de carril bici, en su día costó casi 3 millones de euros. En este caso, las células fotovoltaicas están protegidas por una capa de vidrio templado de un centímetro de grosor que a medida que vaya adquiriendo suciedad disminuirá la producción de energía. Y esta es una de las principales críticas de Solar Road, ya que solo puede producir un 30% de lo que genera cualquier instalación solar convencional. Quizás no funcionó como se esperaba, pero ha servido para que otros proyectos similares se hayan perfeccionado y puedan ver la luz. En India también se colocaron paneles solares sobre algunos de los canales de su país, con dos objetivos. El primero y más obvio es el de generar energía para cientos de hogares próximos a estas instalaciones. Y el segundo está ayudando a resolver otro problema que tienen con las altas temperaturas. Porque cuando la incidencia del sol es muy directa, el agua se calienta en exceso, y gracias a estos paneles se consigue una sombra que los protege y evita la evaporación. Vale, hemos hablado de grandes superficies que se pueden pensar como fuente de energía solar. Pero, ¿y si cambiamos de escala pasando de lo enorme a lo diminuto? ¿Hay alguna manera de transformar toda esa energía en elementos de diseño que podamos utilizar en el día a día? Déjame que os hable de Marjan van Auvel. Esta mujer es diseñadora y vive en Ámsterdam. ¿Y a qué se dedica? Pues, según sus propias palabras, es diseñadora solar y se encarga de aplicar una capa más de diseño a toda esta revolución solar. ¿Por qué son tan feos los paneles solares? Esta es una pregunta que se hizo el primer día y ha terminado transformando en reto. Y todos sus trabajos giran en torno a la misma cuestión, a adaptar las células solares a elementos cotidianos. Como por ejemplo esta mesa, que sirve de superficie de trabajo, pero también es capaz de recibir la luz del sol y almacenarla para que carguemos el teléfono móvil o conectemos nuestro ordenador portátil. O estas ventanas, que parecen vidrieras y se instalaron en una galería de Soho en Londres. Las ventanas dejan pasar la luz como cualquier cristalera convencional, creando un colorido juego de luces en el interior a la vez que se cargan de energía para conectar dispositivos electrónicos más tarde. Y por último, dejadme que os enseñe cómo funciona uno de los trabajos más ambiciosos en los que ha participado. Power Plant es un invernadero fabricado con vidrio solar transparente para cultivar plantas que produzcan alimentos. Están pensados para que los coloquemos en las cubiertas de los edificios de nuestras ciudades, que salvo para equipos de aires acondicionados o instalaciones, son lugares infrautilizados. Los paneles transparentes permiten que se mantenga el interior con las condiciones necesarias para que las plantas crezcan y a la vez se produzca electricidad para mantener el sistema hidropónico, que bombea agua nutritiva y ahorra un 90% de este líquido en comparación con la agricultura tradicional. Y las luces LED de colores que veis, mejoran el crecimiento de las plantas con una eficiencia de 4 veces más. Os recomiendo que visitéis su página web, que también os voy a dejar en la descripción, porque tiene elementos de diseño alucinantes, como esta luminaria que se carga durante el día y la transforma en diferentes tipos de luces por la noche. A medida que se oscurece el cielo, la lámpara se enciende sola con la energía que ha cargado y almacenado por la mañana. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos hablando de cómo las energías renovables pueden cambiar el mundo, dejar un like bien grande para apoyar el contenido del canal. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito por aquí. Hasta la semana que viene.